Hoy es el 8 de abril, muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español, diariamente en audio, la Biblia. Siempre en comunidad, todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la Nueva Biblia Viva, del Antiguo Testamento, Deuteronomio 32, del 10 al 52. Recuerden que Moisés se está despidiendo del pueblo de Israel y dándoles una advertencia y ahorita está en un cántico. Dios los protegió en la soledad amenazadora como si fuera la niña de sus ojos. Extendió sus alas sobre ellos como un águila protege a sus polluelos y los lleva sobre sus alas. Cuando el Señor solo los conducía y ellos vivían sin Dios ajeno, Dios les entregó fértiles colinas y campos fértiles y productivos. Les dio miel de la peña y aceite de oliva de los pedregales. Les dio leche y carne, carnero de bazán y cabritos, lo mejor del trigo y el vino por bebida. Pronto Israel estuvo saciado, engordó y dio coces. Entonces en la abundancia se olvidaron de su Dios y despreciaron a la roca de su salvación. Israel comenzó a seguir a dioses ajenos y el Señor se airó. Sintió celos por su pueblo. Sacrificaron a dioses paganos, a nuevos dioses que nunca antes habían adorado. Se olvidaron de la roca que los había hecho, olvidando que era Dios quien les había dado el ser. Dios vio lo que estaban haciendo y los aborreció. Sus hijos e hijas lo insultaban. Dijo, los abandonaré, veré entonces qué les ocurrirá. Porque son una generación perversa e incrédula. Me han dado celos con sus ídolos, los cuales no son dioses. Ahora yo haré que sientan celos dando mi amor a las insensatas naciones gentiles que los rodean. Porque mi ira se ha encendido como un fuego que quema los abismos profundos. Consume la tierra y todos sus productos y enciende las montañas con fuego. Yo amontonaré males sobre los israelitas y arrojaré contra ellos misaitas. Los consumiré con hambre, con fiebre y enfermedades fatales. Yo los devoraré, enviaré contra ellos bestias salvajes para que los destrocen con sus dientes y serpientes venenosas que se arrastran por el polvo. Por fuera los atacará la espada del enemigo. Por dentro la plaga mortal aterrorizará a jóvenes y a muchachas por igual, al niño de pecho y al hombre de avanzada edad. Había decidido esparcirlos por tierras lejanas para que la memoria de ellos desapareciera. Pero luego pensé, mis enemigos se jactarán diciendo, Israel ha sido destruida por nuestro poder. No fue el Señor quien lo hizo sino nosotros. Israel es una nación insensata, necia, que no tiene entendimiento. Pero la roca de otras naciones no es como nuestra roca. Aún sus enemigos lo reconocen. Actúan como los hombres de Sodoma y Gomorra. Sus obras son amargas y venenosas. Su vino es veneno de serpientes. Pero Israel es mi pueblo especial, sellado como joya de mis tesoros. Mía es la venganza y la retribución, porque a su tiempo su pie resbalará. El día de la condenación de sus enemigos está cerca. Es segura e inminente. Porque el Señor verá que su pueblo tenga justicia y tendrá compasión de ellos cuando se desvíen. Verá cuando su fuerza se agote, tanto en el esclavo como en el libre. Y dirá, ¿Dónde están sus dioses, las rocas que decían les sirvieron de refugio? ¿Dónde están sus dioses ahora quienes ellos sacrificaron su gordura y su vino? Que se levanten esos dioses y los ayuden. ¿No ven que solo yo soy Dios? Yo hago morir y hago vivir. Yo hago la herida y yo la sano. Nadie se escapa de mi poder. He levantado mis manos al cielo y he jurado por mi propia existencia que sacaré filo al rayo de mi espada y derramaré mi castigo sobre mis enemigos. Mis saetas se embriagarán con sangre y mi espada devorará la carne y la sangre de todos los muertos y cautivos. Las cabezas del enemigo estarán ensangrentadas. Alaben a su pueblo, naciones gentiles, porque él vengará a los suyos. Tomará venganza contra sus enemigos y purificará su tierra y su pueblo. Cuando Moisés y Josué terminaron de recitar este cántico delante del pueblo, Moisés hizo estos comentarios. Mediten sobre las leyes que les he dado en este día y háganlas conocer a sus hijos. Estas leyes no son solo palabras, son tu vida. Si las obedecen, podrán vivir una vida larga y próspera en la tierra que entrarán a poseer al otro lado del Jordán. Ese mismo día, el Señor le dijo a Moisés, Sube al monte Nebo en los montes Abarín, en la tierra de Moab a este lado de Jericó. Sube hasta su cumbre y observa la tierra que está al otro lado del río en Canaán, la tierra que le doy al pueblo de Israel. Después que hayas visto la tierra, morirás y te unirás a tus antepasados. De la misma manera que Aarón, tu hermano, murió en el monte Or, y fue reunido con ellos. Porque tú me deshonraste delante del pueblo de Israel en las aguas de Meribah, en Cades, en el desierto de Sin. Verás delante de ti extendida toda la tierra que le doy al pueblo de Israel, pero no podrás entrar en ella. Lucas 12, del 35 al 59 Estén siempre listos, con la ropa bien ajustada y la lámpara encendida, como los sirvientes que esperan a que su Señor regrese de un banquete de bodas, para abrirle la puerta en el momento en que Él llegue y toque. Dichosos los sirvientes a los que su Señor encuentre atentos a su llegada. Les aseguro que se ajustará la ropa. Hará que los sirvientes se sientan a la mesa y Él mismo se pondrá a servirles. Dichosos los sirvientes a los que su Señor encuentre preparados, sin importar si llega a la medianoche o de madrugada. Dense cuenta de esto. Si el dueño de una casa supiera la hora a la que va a llegar el ladrón, estaría atento para no dejarlo entrar. Así ustedes estén siempre preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Pedro le preguntó, Señor, ¿a quién le cuenta esa parábola, sólo a nosotros o también a todos los demás? El Señor le respondió, ¿Quién es el mayordomo fiel y atento al que su Señor deja encargado de los otros sirvientes para darles la comida a tiempo? Dichoso el sirviente al que su Señor, al regresar, encuentra cumpliendo con su deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero si el sirviente piensa, mi Señor va a tardar en volver, y comienza a golpear a los criados y a las criadas, y a comer, y a beber, y a emborracharse, se verá en serio problema. Cuando vuelva su Señor el día y a la hora que el sirviente menos se lo espera, lo castigará con un castigo tan grande como el que se les da a los incrédulos. El sirviente que sabe lo que quiere su Señor y no se prepara para hacerlo, recibirá muchos golpes. Pero el que no lo sabe y hace algo que merezca castigo, recibirá pocos golpes. A todo el que se le da mucho, también mucho se le exigirá, y al que mucho se le confía mucho más, se le pedirá. He venido a traer fuego a la tierra, y como quisiera que ya estuviera ardiendo, pero todavía tengo que pasar por la prueba de un bautismo, y cuánto sufro hasta que se cumpla. ¿Creen ustedes que vine a traer paz a la tierra? No. Vine a traer división. De ahora en adelante estarán divididos cinco en una familia, tres contra dos, y dos contra tres. Estarán divididos el padre contra su hijo, y el hijo contra su padre, la madre contra su hija, y la hija contra su madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. Luego Jesús le dijo a la gente, Cuando ustedes ven una nube que se forma en el occidente, dicen, va a llover, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, dicen, va a ser calor, y así sucede. Hipócritas, saben interpretar el aspecto del cielo y de la tierra, pero no saben interpretar este tiempo presente. ¿Por qué no juzgan por ustedes mismos lo que es correcto? Si tienes que ir ante la autoridad con alguien que te ha acusado, trata de reconciliarte con él mientras van en camino. Hazlo antes que te lleve por la fuerza ante el juez, y el juez te entregue al guardia, y el guardia te meta en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Salmo 78 del 46 al 58 Entregó a los gusanos sus cultivos. Las langostas consumieron su cosecha. Mediante granizo les destruyó las viñas y sicómagos. Entregó su ganado al granizo y sus rebaños a los rayos. Sobre ellos desató el furor de su ira, derramando dolor y enemistad. Contra ellos mandó un ejército de ángeles destructores. Dio rienda suelta a su ira, y no libró la vida de los egipcios, sino que los entregó a plaga. Luego mató al hijo mayor de cada familia egipcia, a cada retoño a lo largo de toda la tierra de Egipto. Pero a su pueblo los guió como a un rebaño, seguro por el desierto. A salvo los guardó para que no temieran. Pero el mar se precipitó sobre los enemigos de ellos y se los tragó. Él los llevó a la frontera de su tierra santa, a esta tierra de colina que para ellos él conquistó. Echó a las naciones que ocupaban la tierra, y a cada tribu de Israel le dio una porción de tierra como herencia. Pero aunque hizo todo esto por ellos, continuaron poniendo a prueba la paciencia de Dios, revelándose contra el Dios Altísimo y negándose a cumplir sus mandatos. Fueron desleales y traidores, como sus padres, tan falsos como un arco defectuoso. Lo hicieron enojar construyendo altares a otros dioses. Con sus ídolos despertaron sus celos. Proverbios 12.24 Trabaja con empeño y gobernarás. Sé perezoso y otro a ti te gobernará. Bueno, Jesús en Lucas 12 recibe una pregunta de Pedro. Porque Jesús contó una parábola sobre la vigilancia. Uno debe estar preparado. Dichosos los sirvientes a los que su Señor encuentre atentos a su llegada. Hablando de que tenemos que estar atentos, preparados para cualquier momento. Y Pedro le pregunta, Señor, ¿a quién le cuenta esta parábola? ¿Sólo a nosotros o también a todos los demás? Y Jesús, como muchas veces, no contesta la pregunta. Más bien, le da otra respuesta. Y él sigue quien es el mayordomo fiel y atento al que su Señor deja encargado de los otros sirvientes para darle la comida a tiempo. Dichoso el sirviente al que su Señor, al regresar, encuentra cumpliendo con su deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Entonces, Pedro le pregunta, ¿esa parábola es para nosotros o para los otros? Y Jesús habla del mayordomo. Y nosotros somos mayordomos de lo que el Señor nos ha dado. Con los talentos, con las misiones que Dios nos ha dado, somos mayordomos. Y lo que nos toca principalmente, sobre todo, es ser fiel y cumplir. Cumplir todo. No preocuparme tanto de lo que está pasando, sino ser fiel. Ahora, a mí me encanta la profecía. He estudiado la profecía. En esta comunidad hicimos un estudio del libro de Daniel. El libro de Apocalipsis. Y es bueno entender todo esto siempre que esté cumpliendo mi misión. Siempre que sea siervo fiel. Porque eso es lo que más le importa a Dios. Que seamos fieles a lo que nos da. Entonces, en estos días en los cuales estamos viviendo, estamos viendo el cumplimiento de muchas profecías. Y estamos viendo que pronto Jesús va a llegar. Pero, como ustedes saben, en la Biblia, la palabra pronto significa algo diferente que en el idioma español. Pronto es que sucede rápido. Desde el punto de vista de Dios, de la eternidad, donde no hay tiempo, pronto no es lo que pensamos nosotros. La pregunta para ustedes. Jesús se llama el príncipe de paz. Y no va a haber paz sin el príncipe de paz. Sin embargo, el versículo 49 dice, he venido a traer fuego. Entonces, 51. ¿Creen ustedes que vine a traer paz a la tierra? No. Vine a traer división. Entonces, quiero saber. ¿Qué piensan ustedes? Si el príncipe de paz viene a traer esta división, ¿qué significa? No es tan complicada la pregunta, pero me gusta que nosotros pensemos en estas cosas. Oremos. Padre Dios, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por la oportunidad de leer juntos tu palabra, por la belleza de tu palabra, por la información, por ver a Israel y todos los errores que cometieron. Señor, por verte a ti, Señor, decirles a ellos, que ellos iban a caer, pero aún así, tu misericordia sobre ellos. Gracias por todo esto. Gracias porque nosotros podemos vivir fieles. Yo te pido, Señor, que todo miembro de esta comunidad sea fiel a su llamado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, este correo electrónico de nosotros, davespanol, arroba, gmail, punto com. Tenemos un canal de YouTube, davespanol, canal de WhatsApp. Tenemos un blog, davespanol, punto, blogspot, punto com. Y hay una aplicación, algunos trabajan bien con la aplicación, se llama Daily Audio Bible Mobile App. Y esta aplicación tiene la lectura en inglés, español, muchos idiomas. Buscando en español, uno puede leer y escuchar a la misma vez. Bueno, como siempre, para mí es un privilegio, un placer ser parte de esta comunidad. Los amamos mucho. Que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. Gracias. 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 Gracias.